¡No es mío! ¡No es mío! ¡Año de garantía! ¡Alto percuto! De forma creativa para llamar la atención de los niños, el DIF de Acayucan, Veracruz, que preside la señora Esperanza Delgado Prado, en coordinación con Seguridad Pública, llevaron a cabo la campaña de prevención del delito y acoso escolar, realizando diversas conferencias en escuelas ubicadas en la cabecera municipal. Personal de la Policía Estatal, Policía Naval y Policía Vial, les explicaron a los niños lo que deben hacer al contestar llamadas de extraños, asimismo cómo hacer llamadas de auxilio y qué hacer cuando se les acerca un desconocido. Estamos haciendo un recorrido en todas las escuelas, en coordinación con Seguridad Pública de Coatzacoalcos, trayendo el tema de prevención del delito y acoso escolar, para que todos los niños sepan cómo defenderse y bueno, sepan usar también el Facebook y todo lo relacionado a la tecnología moderna.